Hola, ¿qué tal? Soy Sara Pellicer. Bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal. Y si veis pasar una gatita por medio, pues esto es así y ya lo tenemos asumido. Pelucas es parte del canal, así que si de repente veis un culo en el objetivo, no es mío, es de pelucas. Pero bien, ella además hoy está bastante silenciosa, así que no nos va a molestar en esto que os quiero contar, que es que realmente es súper interesante. Y como aquí yo, vuestros deseos son órdenes para mí, me habéis pedido que os hable sobre membresías y aquí estoy para contároslo. ¿Qué es una membresía? Una membresía la podemos traducir como un club o una suscripción, que ya puede ser mensual, anual, trimestral, semanal, no os da igual, ¿vale? Pero que se renueva automáticamente. No tienes que estar todos los meses diciendo toma mi dinero, sino que normalmente se cobra directamente a través de Paypal o de tarjeta de crédito y se va cobrando todos los meses. Las más famosas, os las he comentado antes, Netflix. O sea, ¿qué era de nuestra vida antes de Netflix? Ya sabéis que yo no lo sé, sufro pensando que era de mi vida antes de Netflix. Pero ahora, gracias a él, pues vivo mucho mejor. O HBO o la suscripción anual de Amazon Prime para que nos envíen todos los productos a casa sin gastos de envío. Pues eso, cuando compramos algo, en plan, frutas y verduras ecológicas y una vez al mes tendrás en tu casa una cesta, pues eso es una membresía, ¿vale? Eres miembro de algo, ¿vale? Membresía significa que eres miembro, ¿bien? Yo, por ejemplo, tengo también la membresía Comunica tu negocio y estamos ahí a ver hacia dónde vamos haciendo algunos cambios con ella, pero es una membresía mensual en la que doy diferentes contenidos. Por ejemplo, planificación mensual para redes sociales con un montón de ideas para que no tengamos que pensar, ¿no? Porque yo sé que esto muchas veces nos atasca. Talleres, todos los meses hay un taller online nuevo con información, tendencia, cualquier cosa que tenga que ver con el mundo de la comunicación o el marketing digital. Tenemos una sesión grupal mensual donde responde dudas, nos marcamos objetivos y vemos a ver hacia dónde dirigimos los pasos y un grupo de Facebook para resolver todas las dudas, ¿vale? Cualquier duda que surja, pues se responde diariamente. Así que esa es mi membresía actual. Pero una membresía, parece que estas son las más comunes, ¿no? Que encontramos hoy en día, que nos den todo este tipo de información. Pero en realidad una membresía también es, por ejemplo, plantillas. Oye, toma, descárgate estas plantillas y todos los meses plantillas nuevas para tu negocio, todos los meses recetas nuevas. Por ejemplo, yo he pertenecido también a la membresía de Lucía de Cocinando el Cambio, que se llama Método Sano. Y allí lo que nos dan es recetas para todos los días, la lista de la compra y una reunión mensual también para responder cualquier duda que haya sobre las recetas o sobre, pues en general, la alimentación saludable. Pues es que era fantástica porque te lo daban todo hecho, ¿no? Y por un precio muy bajito. ¿Quiere decir eso que todas las membresías deben tener el precio bajo? Pues no. Pero suele ser uno de los trucos que tenemos en las membresías, trucos o, bueno, formas de trabajar. Porque tú el trabajo en la membresía lo haces una vez, ¿vale? Yo creo el contenido, la planificación del contenido lo creo una vez. Creo, hago el taller una vez y además lo dejo grabado. Hago una sesión mensual para todos. Entonces, si yo hago el trabajo una vez, lo ideal es que lo puedan consumir cuantas más personas mejor. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para eso? Poner un precio bajito, de tal manera que lo que consigamos es que entre un gran volumen de personas. Así es como se suelen nutrir las membresías. ¿Por qué Netflix se puede permitir ofrecernos todo ese contenido por un precio tan bajo? Porque hay un millones de personas que son suscriptoras de Netflix. Y por eso las membresías suelen funcionar también como producto de bajo precio o producto de entrada en nuestra suite de productos, ¿no? Nuestra escalera de productos. Ojo, y luego hay gente que tiene membresías de un alto precio porque se vuelca con esas personas. Prefieren tener poquitas personas a las que darle muchísimo atención, pero a un alto precio. Es que también es bastante posible. No es tan habitual, pero sí es muy posible. O sea, que son diferentes maneras de hacerlo. Ahora, lo que tenéis que pensar es de qué podéis crear una membresía. ¿Qué es eso que sabéis hacer? ¿Qué es eso que podéis traspasar a otras personas para crear una membresía? Hay que tener en cuenta una cosa. Una de las claves para que una membresía funcione es tener contenido siempre actualizado. Tened en cuenta que el objetivo es que esas personas entren en la membresía y se queden el mayor tiempo posible. Por eso, el bajo precio, al final, lo que vas haciendo es que la vida de un cliente se alargue muchísimo. Y para eso tienes que actualizarla constantemente. Si yo no subiera ya talleres nuevos, una persona que ya se los ha visto todos se marcharía. Pero ¿qué hago? Todos los meses subo un taller nuevo a esta comunidad, a esta membresía. Y suelen ser cosas muy apetecibles, que fuera de la membresía costarían mucho más dinero. Así que se les hace bastante irresistible seguir mes tras mes tras mes porque les sigo dando contenido muy actualizado. Así que tenéis que pensar a la hora de crear vuestra membresía, ¿qué es eso que podéis explicar que no se os agota? Porque es esto, ¿no? Hay que actualizar constantemente. Netflix sigue constantemente creando nuevas películas y nuevas series para que no nos demos de baja. En plan, ¡buah! Es que ya me he visto todo lo que tiene Netflix. Me voy. No, ¿verdad? Sería horrible. Siempre están actualizando su catálogo. Pues aquí es exactamente lo mismo. Tenéis que pensar en qué podéis ofrecer para que todos los meses o todas las semanas haya novedades. Y no quiere decir que tenga que ser contenido siempre creado de cero, como estoy hablando. No de crear talleres nuevos. Yo os conté que mi primera membresía, que era de imagen personal, lo que hacía era ejercicios nuevos cada semana. Cada semana les ponía tareas y ejercicios nuevos. Como a las chicas les funcionaba, se querían quedar dentro. No me suponía un grandísimo esfuerzo, como ahora sí tengo más en la comunidad, porque supone crear contenido de cero y bastante elaborado. Pero funcionaba también muy bien. Así que, al final, no os lo vais a creer, pero como digo en casi casi todos los vídeos, esto también va de creatividad. Esta también va de pensar qué es lo que yo puedo hacer para tener una membresía de este tipo. Un producto de suscripción mensual, semanal, semestral, como queráis, que me permita, o a mí me parece que esto es fantástico, para tener lo que es la base económica de un negocio digital. Y de ahí poder tener otro tipo de productos. Además, dentro de esa membresía es algo muy fantástico, porque son personas que ya están muy fidelizadas y es mucho más fácil que estén dispuestas a comprar otros de tus productos o servicios. Si además los cuidas especialmente y les haces ofertas solo para ellos, pues todavía más y mejor. Así que, bueno, aquí os dejo todo este chorrero, toda esta información sobre las membresías. Contadme si conocéis alguna o si estáis suscritos a alguna, que me encantará conocerlo. Y yo os animo muchísimo, no solo suscribáis al canal, que esto es lo que digo siempre que os suscribáis, sino que le deis a la campanita. Porque si le deis a la campanita, os van a avisar de cuando tenga un vídeo nuevo. Y yo creo que de verdad os interesa y os conviene. Bueno, un besito enorme. Chao, chao. Chao.